Muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, a la hora que lo estés viendo, estamos con los chicos Buenos días, mañana, tarde, madrugadas, depende a qué hora lo estés viendo, bienvenido Y estamos con Relatos y Relajo ¿Se pueden presentar, chicos, por favor, de este lado, este anunciante de champú? Mi nombre es Flavio ¿Seguro, güey? Sí, creo que sí Mi nombre es Iván Valle, soy parte del podcast Relatos y Relajo Pues ahora sí que lo hacemos cada viernes, el programa A través de su plataforma de streaming favorita, tío Tiene a veces que meterle comercial Adelante, dénse, dénse Mira, tenemos un podcast, yo creo que como la mitad de la población ahorita del mundo Ya cualquiera hace podcast o videos Pero no cualquiera lo hace chingón, o no cualquiera del tema que ustedes están manejando Sí, pues eso lo dice la gente, ¿no? Porque si no, puedo echar flores yo solo Yo soy gente Sí, no 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 Sí Sí cuéntenos cómo se conocieron, cómo surge esta combinación de ustedes dos, de sus personalidades, para hacer el postre. Que buena pregunta, porque así como todo tiene una historia en el inicio, primero era la oscuridad. Era la oscuridad. No, 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 que me hago un grito, dile que no estoy. A los fans, pensé, 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 ya sabemos que están viendo, pero... ¡Ah! Sí, sí, no. Gracias por las donaciones. Que la amistad, porque pues sí, empezó como amistad desde hace unos, ¿qué será? 25 años. Aproximadamente. Pues, pues, calanda romance. Si no, nos peleamos, nos reencontramos. Con todas las bandas grandes de Simón, hasta aquí nos tiramos a las típicas cosas. por la ventana bien hecho si no hay drama, no hay ese feeling es la pasión es lo que ingre no tanto porque nos incitamos a la violencia nos tumban el canal nos incitamos a la violencia pero si hablamos de ella en el podcast en efecto tenemos 25 años de amistad entonces ya es algo muy arraigado y muy normal nuestra vida cotidiana vernos hasta que un momento dijimos ¿por qué no hacer un podcast? y lo curioso de todo que fue prepandemia tener la idea del podcast porque muchos dicen no mames, lo empezaron a como la mayoría y no es pegarse el saco de hipster ahorita todo agujerado pero si fue una idea prepandemia porque ya traíamos la idea de generar un tipo de contenido empezó con la idea de ser un un programa con video pero la verdad que no teníamos demasiado presupuesto en los bolsillos de nosotros dos como para invertirle en la cámara en todo el show de las luces y todo el pedo ni tampoco cara de televisión mira, nos están viendo yo creo que ahorita por algo tienen podcast dicen estos cabrones y lo que nos están viendo que nos escuchan no mames, son esos güeyes tu voz me enamora pero ya que te vi sabes que hay excepción total yo pensé que tienes como 40 años me dicen no, a mí me dijeron de que un comentario que me mandaron de que no manches yo pensé que tu amigo estaba más guapo es que tu voz tu voz es sexy no te pases de verdad no sé qué esperabas pero pero pues sí digo casi cayeron se la creyeron ni pedo pero como te decía digo la idea era pues tener contenido con video subir todas estas cosas a youtube traíamos esa ya la cosquilla la cosquilla de generar algo pero pues como todo no, pum llega pandemia y al chingar a su madre todos sí, pues no nos podíamos juntar no podíamos ya ver bueno quisimos respetar lo más que se pudo el protocolo sí, claro hay bien responsables ustedes no, pues es que bueno, al menos yo puse mi granito de arena pero de repente volteaba y veía que la gente no estaba valiendo un gorro de navidad y pues dije pinche gente irresponsable nomás eran dos semanas güey ya ves como terminó todo ¿no? pinches dos semanas bien largas que he vivido güey la neta o sea ya son las dos semanas más largas de mi vida la neta de hecho de repente ya tenía pues yo sí estuve trabajando güey yo también sí, o sea yo no dejé de trabajar tengo un trabajo es que sí tenía mucho que ver eso ¿no? o sea también ver cómo chingados pues existir pues sí porque pues no está tan pelada que decirte ay cierra dos semanas o algo pero se tenía que tomar el sacrificio así es para poder tener este ahora sí que el bien común pero pues que la gente también empezó a valer el gorro yo creo que también esta esta rutina en la que vivimos de que pensamos de que si no se trabaja o de estar allí en un lugar para poder generar nos ha consumido en la totalidad que por eso nos pegó la pinche pandemia como nos pegó digo como todos se tuviera que haber sacrificado un tiempo porque a muchos les costó negocios a muchos les costó la vida seguir trabajando se cerraron los empleos que es la raza de que trabajaba afuera o me muero de hambre por no trabajar o me mata el virus allá afuera le chingo pues sí de hecho gracias a Dios hay quienes no les costó vidas en sus familias a mí pues sí me dio y era cuando también sabíamos de ese pedo no sé con qué extranjero hablé que me contó pero no pues todo todo bien gracias a Dios nos sirve me metí un sustito porque fueron dos días de que no pude ni hablar así por teléfono de que no podía respirar bien y yo a mi hermano tú contesta pero todo bien dentro de mi familia gracias a Dios no así pues yo creo que a este punto el 98% de la población ya tuvo ya tuvo una partícula china dentro de sí me dio mucho la atención que el peor fue que el dinero era pinche y les pegó a nadie a ver quién conoce y ponen una lista a quién se le había dado a quién no había a quién conocías y ahorita nomás te preguntan no mames todavía no te he dado ándale cómo llegamos a eso no deberíamos de haber llegado a ese pedo la irresponsabilidad pero si estamos aquí para hablar de nosotros ya estamos cagándole para la gente gracias por escucharnos disculpen las pedradotas ahí a todos los demás pero en efecto aquí estamos produciendo después de todo esto un podcast en la ciudad de Tijuana de la cual estamos muy orgullosos la neta que sí porque empezó ahora sí retomando el tema por el orgullo tijuanense que tenemos digo tanto como Alfredo y yo pues nacimos en esta hermosa y bella ciudad correcto somos tijuanenses tijuanenses no neta se hay que aclarar porque hay mucha gente que se adopta a la ciudad o sea que tiene 30, 40 años aquí que también son tijuanenses pero ya adoptados claro y quejándose todo el pinche tiempo en mi rancho era mejor después regresas a la chingada ay si que es aquí bye pero pues aquí nada más era para hacer el hincapié de que sí somos tijuanenses de Tijuana y pues comenzamos somos como una como raras en nuestra especie como los tijuanenses eran una especie en extinción no, más raro somos que sus papás de verdad son de aquí de Tijuana así ya cuando son segunda o tercera tus papás son de aquí de Tijuana sí está chingada también tú sí no, pues los míos no pues seita sangre para la cara patilla chingona también bueno el caso es que pues estamos muy orgullosos quisimos contribuir con algo también para que pues la ciudad de Tijuana sea reconocida por muchos ámbitos no solo por la violencia y las cosas que inventan en los medios o la comida china bueno nunca vamos a poder competir con ellos pero no, pues que conozcan por lo que es famoso de Tijuana ¿no? el donkey show punto ya hablamos en un episodio para que no se lo pierdan el donkey show el donkey escuchen ese leyenda ¿no? es leyenda urbana es correcto es un secreto a voces es un secreto a voces que tiene raíz es una leyenda muy famosa aquí en Tijuana así es pero eso en su programa ¿nombre? relato si relajo ahí ya saben en su plataforma de streaming favorita muy bien ok entonces veintitantos años de amistad correcto de amor odio y sudor y sangre también todo metido mezclado ahí eso está bueno yo no les quería decir ¿verdad? eso explica la peda del treinta y uno de diciembre eso explica el olor de la cabina ahorita vamos a tomar ahí un poquito nada es cierto eso es otra cosa eso es otra cosa y ahora ¿por qué sobre este tema en particular? porque otra gente hace podcast sobre anécdotas sobre cura pero ¿por qué ustedes sobre emprendedurismo o aprender o mira nosotros no tenemos un tema en específico mucha gente piensa y pues yo lo digo erróneamente nos catalogan como perro meditas una pedrada aquí un poquito un poquito porque pero es que es un tema diferente a la mayoría es relatos y relajo empezó en el en el de contar nuestras experiencias este tanto paranormales como con cosas bizarras que nos hayan pasado y también pues contar de las leyendas para que conozcan de Tijuana eventos históricos de Tijuana también que muy poca gente conoce y hasta yo me puedo poner en ellos de que soy tijuanense y no se tiene este reflector que debe tener que solamente como dice Alfredo está opacada por violencia está opacada por otras cosas que no necesariamente se debe llevar la fama de Tijuana sino que también en el brevario cultural la parte de la música que se hace aquí la gastronomía que tenemos aquí que pues ya a nivel estado pues se ha subido bastante pues también queremos incluir como parte de la cultura de Tijuana los temas pues no te podrías decir como alternativos como tal porque en realidad podríamos decir los no tan tocados los no tan manoseados pues sí por una parte porque si abarcamos lo que es paranormal pues ocultismo también alguna otra conspiración de conspiración de repente medio de religión pero pues la neta si le damos un toque ácido y humor negro es que no te digo de tantos años de amistad yo creo que no es una una cura como decimos nosotros aquí en Tijuana y no es una cura leve sino es ya es más humor negro más ácido ver las cosas de otro de otra perspectiva en el que no todo es como te lo van a a decir o a contar y pues tanto Alfredo como yo tenemos una manera de ver la vida muy diferente a los demás como cualquier otra persona pero pues en mi en mi caso yo sí lo digo es muy si nos animamos a decir a decir lo que no se dice sin filtro exactamente de hecho déjenles cuento un poquito yo a Alfredo lo conozco desde la prepa correcto así desde que tenía desde la Lázaro con todos los fresitas de la Lázaro y los punquetos somos jaguares de Pedro éramos punquetillos en ese entonces me acuerdo de Skylar chingada luego les pondré fotillos ahí no lo haga compro mochila llena de pines si de huevos y parches y la madre que mi ropa estaba bien pero yo a huevo le puse el pache o la rompíamos o los tenis rotos también los converse de fuego cuando estaban de moda guantes de estambre así deshilados y por eso sé como es su cura que es parecida a la mía ya saben que soy muy irónica muy humor ácido negro sarcástico entonces así nada fancy nada nice bien afines bienvenidos amargados cáiganle con nosotros les va a gustar el contenido precisamente no se lleva a esa cura de ser amargado sino ver las cosas diferentes nomás de cualquier punto no te esperas que la persona te lo vaya a decir que es crudo sabes que así te la dejo bueno sobre todo cuando hablamos de los crímenes reales sí la verdad si así pasó hicieron estas cosas claro hacemos énfasis antes en que no estamos de acuerdo con los actos de violencia o que inciten al odio etc etc bla 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 pero así sucedieron las cosas entonces nos basamos en los reportes oficiales y también en nuestros supositorios no no hay que otra conjetura para que el invitado se sienta platicado que se sienta en el supositorio bueno entonces continuamos también o sea el programa no es no es este como muchos comentarios lo he visto y a mi me lo hacen saber de que ah de seguro son de los que se maman hablando de asesinos en serie porque les gusta alabar a esos pendejos no se queda se dejan claro de que lo desaprobamos se desaprueban y a pesar de todo esto pues se habla para para dar a conocer el caso hay muchos casos que la gente no conoce fuera de sus asesinos les digo de sus series ajá de los asesinos seriales más conocidos de hecho tomamos otros que que muy poca gente como en el mes del niño pues casi todos son puros asesinatos de niños o sea cometidos por si así que uno piensa ay vea como no si también los niños las mentes empiezan desde muy temprano pero también abarcamos otros temas como estuvimos hablando de seres elementales también tenemos una vez al mes un especial que generalmente es en el que los invitados se sienten más cómodos un cuadro pues fueron casi experiencias paranormales de hecho de hecho escuchen no hay tenemos el capítulo no lo escuchen el drama de eso se trata pues de contar nuestros relatos o nuestras experiencias y que la gente también nos los haga llegar varios capítulos han salido a raíz de que tanto Alfredo como a mí nos mandan un mensaje o nos llaman hey me pasó esto o hablen de esto porque yo tengo algo que ver y todo pues hagan la invitación para que les manden sus anécdotas de hecho manden sus anécdotas relatos experiencias historias de terror todo lo que todo lo que abarque el género ya que pues como lo dividimos en varios temas pues es que malamente como nada más hay pocas referencias a los temas alternativos de lo paranormal nos quieren asociar inmediatamente por ejemplo con programas que nos han gustado en nuestra infancia como La Mano Peluda entonces dice ah esta es La Mano Peluda y decimos no precisamente porque nada más una vez al mes se habla de lo que son experiencias paranormales como tal o anécdotas de las personas que nos están escuchando y los demás los demás viernes son temas distintos no y es una ventana para que gente que dice sabes que si lo cuento ni me van a creer no aquí aquí les creemos son los que más nos escriben sabes que es que la verdad como que se quieren desahogar ándale de que me van a decir que estoy loco pero estos me van a creer entonces ya se los cuento yo les creen yo les creen yo les creen todo eh a mi lo que vean y aparte también no somos como pues otros programas o algo que nomás hablan por hablar del tema pero si se hace una pequeña investigación no tan a fondo porque pues también nosotros tenemos nuestros trabajos aparte y sus limitaciones de cada quien pero si se procura llegar con todo la verdad y lo apegado al tema pero contado desde mi perspectiva o de Alfredo de hecho yo conozco a Alfredo tengo que de hace rato y desde siempre has tenido como ese don o esa afinidad de ver de conocer de percibir todo ese tipo de cosas entonces también supongo que esa raíz de que también tú tienes esa sensibilidad o ese don pues que también surge eso porque me imagino si nunca te hubiera pasado nada no te llamaría la atención y fíjate que lo bonito del tema es que no necesariamente a ti te tuvo que haber sucedido algo sino que conoces a alguien que le sucedió o escuchaste que a alguien le había pasado y eso es lo que nutre las experiencias que podemos compartirle a todos desde desde un crimen desde una experiencia paranormal un avistamiento ovni o un encuentro cercano de cualquier tipo o un avistamiento de un crítico o ser elemental nos han contado historias y por eso han salido los episodios y pues si la gente nos dice ay no quiero que menciona mi nombre pues no se menciona digo no tampoco si tenemos un catálogo de nombres falsos y cual y Archudio García dice que correcto pero pues más que nada es que como la gente que nos sigue es del sur de América o de partes de Europa les gusta mucho la cultura mexicana entonces pues si utilizamos dobles sentidos tampoco se han de de esos cabrones que por ejemplo si nos están viendo de cualquier otra parte de Latinoamérica morbosos dicen a ver si son mexicanos coman tacos los como todo el pinche día no quiero comerlos en mi programa o algo si déjame pongo el sombrero de charro y me peino los bigotes yo cuando oye porque conmigo cuando me invitaron si hubieran traído tacos porque siempre salgo bien noche de grabar y así y no encuentro tacos después ya salgo y barro pito al que no habla Dios no lo oye bueno al otro que venga pero ya sabe quiero tacos pues grabamos más temprano para que salga y encuentres taquería abierta si de hecho bueno aunque si ahí te querías saber seguir a las 2, 3 de la mañana pues es que Tijuana es reconocida mundialmente después de la ensalada César yo siento que es más los tacos porque mucha gente no sabe el origen de la ensalada César no no es la ensalada César primero y tú como tijuanense la tienes que poner primero antes de los tacos porque es el único platillo que se sirve en todos los restaurantes del mundo ah de pollo no sabía eso y aprendimos algo nuevo si eso si te lo puedo decir porque pues ah que tal ahora si podemos compartirnos las profesiones en las que estamos fuera de lo del podcast ay muy bien invitado no si tú chingón a ver en que trabajas tú fuera de yo soy viene viene en el secud este no pero me gustaría ser fíjate porque cuando llegan famosos son los primeros que conocen la chingada no lo había pensado en ese punto pues también los del Oxxo los que te abren la puerta como cuánto pagarán esa madre no pues si fíjate de 5 pesos por persona hay muchos no dan yo no le doy a que abren la puerta en el Oxxo si el güey ya le dio 5 pesos ya te compromete no es que fíjate si dieran un peso por cada abrir la puerta y un güey te da 5 pesos ya son 5 güeyes que pueden mandar a la chingada Simón aparte en un medio de un Oxxo que entra la gente son mil personas al día no a mí me dan ganas de ponerme en el semáforo porque aquí en Tijuana hay unas parejas que se pueden como hacer obra de teatro ah la caperucita roja si y digo yo el luchador te la paso pero la caperucita roja no hace nada le estás haciendo el pinche alto y la volada el pinche lobo ah me salió verga y la aceleré me la andaba llevando el otro día y si me la quedas si no pero obviamente no esa pero tal vez otra cosa de improvisación de algo en el semáforo se me hace curada no sé a mí que me gusta andar en todos los pinches tejes y manejes que he trabajado casi todo estaría curada en el semáforo hacer algo porque no no se aventó hacer algo en el semáforo si porque no si como se no ya está grabado como Will Smith el genio el genio de Aladín se aventó el medio musical ahí en un semáforo ¿sirviste? no bueno chécalo si está bueno bueno pintándosele todo el pedo yo me dedico a lo que es a la cocina estudié arte culinario y ya estoy egresado y todo el pedo y pues me soy y vendes tacos ¿no? pues fíjate que muchos de mis colegas se dedican a vender tacos taco fancy taco los que vienen en la cocina plateada así que ya que ves unos pinches tacos así sabes que no te van a llenar que te la van a dejar caer con los tacos ese es el que no estudió bien oh lindo pito a ver ilústrame maestro ilústrame no pues es que yo por ejemplo yo me dedico al mundo del taco ok yo yo soy más más al platillo ¿no? de hecho pues antes de la pandemia tenía mi resta y pues vino la pandemia y ahora sí que como la telaraña de Witsy Witsaraña se la llevó a la verga perdón y pues como muchos negocios ¿no? también pero pues de lo bueno de esta carrera es que te puedes reinventar con cualquier cosa y ahora sí que yo porque estudié arte culinario porque me gusta comer y nunca me quise quedar con hambre entonces con cualquier cosa se puede hacer un platillo yo te he curioso y sí esa necesidad de como de de comer todos los días te obliga ¿no? como a salir adelante no deja tú yo trabajé en un restaurante cuando tenía 18 y si es la onda porque o sea comes bien estás probando nuevas cosas por comiendo batallas ¿qué es la necesidad básica? pues comer de hecho eso me pasa cuando también trabajaba en una pizzería de Gonzaloza y pues de ahí es el origen de los cachetes y ahora ve mira este es de peperón y mozzarella salsa marinaria pero nunca faltó nunca faltó el alimento no ya sé digo no falta pero por ejemplo cuando estás en enaputiza en acabutiza toda la onda pues lo último que haces es comer y créeme que cuando ya te comes una tortilla con pura sal al final del día te supo el mejor platillo que sacaste durante todo el servicio chale y ahora sí te vete a dormir al día siguiente pues igual la misma metida de riata porque pues así se trata la gente no lo no lo ve y parte de lo que también estudié es eso enseñar a la gente porque Tijuana el ámbito gastronómico wow el boom pero está en pañales a comparación de de México o sea apenas va creciendo ahí vamos ahí vamos tenemos nuestro platillo en sí como lo mencioné de la ensalada César la capital del taco y pues dije quiero aportar mi granito de arena y pues te estoy haciendo lo mío para ok y dónde te podemos encontrar a ti cocinando cómo podemos degustar lo que haces tú de tus hermosas manos pues ahorita a ningún lado no no pues este ahorita lo que sí me dedico es este a dar comidas privadas ajá entonces sí a los clientes ante este que tenía antes pues me contrataciones dónde o qué rollo quinquita estoy no tengo mi página porque ya es por ahora sí que cómo se le podría decir de boca en boca ya tienes tus recomendaciones sí ya les fue bajo recomendación en lo que pues se recupera la cartera para poder empezar un emprendimiento nuevo ok sí pero pues ya al parecer se está librando el camino para tener algo ay muy bien pues felicidades que bueno de hecho aprovecho para saludar a mi hermano Alfredo tocayo tocayo sí también está estudiando para chef y también a mi primo no de hecho mi primo tiene el punto food truck ahí por el insurgentes por la iglesia mormona y la walmart sí 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 ah pues es mi primo Humberto Izquierdo el chef hola tal vez nunca ves el video pero ya te mandé saludos ya sabes pero pues te digo es una profesión muy celosa que pues si me prestas el espacio sí me gustaría compartir esto que por no por estar de moda es una de que te vas a ir a meter a estudiar y ese sí es el mayor problema que existe hoy en día porque piensan que porque ya sale master chef porque están de moda van a salir y van a salir unos chingones y no es cierto sales bien pendejo bueno eso sí se lo puedo hacer notar porque una 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 cocina se los puedo asegurar se los puedo asegurar se los pendejos sí sí no la neta es que por ejemplo yo ahora sí que después de la escuela me eduqué a base de punta de chingadasos dentro de la cocina como debe ser yo creo que eso en cualquier otra carrera eso nos pasa a todos se llama disciplina sí 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 y y y de la neta tienes eso es para cualquier otra carrera sí tienes que pasar antes de practicante está la posición de pendejo para todo y tienes que aprender a ser pendejo para poder ser practicante y de practicante para poder pasar a a barredor y así como va la estructura porque te va forjando un carácter y disciplina que muchos ya quieren saltarse en una etapa súper mamona y ya quieren llegar que los contrates y te quieren empezar a dar órdenes a ti cuando dices a ver cabrón o sea aguántamela ábrese la chingada o sea no tampoco vas a venir a vocear aquí y pues yo yo así soy digo no si también quedó claro ya vimos que así era y este solamente es nivel 2 no lo quieres ver en el 10 mañana cancelo mi mi escuela de chefes también un tiempo ay órale no sabía eso quise aprender a cocinar pero dale pito no nomás lo que le sigue hay cosas que a la gente no se le da ni a patar ay si de hecho ahorita lo vamos a contar para la cocina la neta nomás no pero el que vimos que nomás no la trae que dijimos se ve que quiere que le invierte pero no la trae wey cuando no tienes talento no tienes talento o sea investiga más prepárate más pero también sé honesto contigo mismo o sea no tienes talento o usa autotune o photoshop y ahorita cualquiera puede y photoshop dentro de la cocina pues ahorita muchas gracias por el efecto que le pusieron a mi voz el efecto ay ya oílo habla como margarito este cabrón que me hace me tiene que poner subtítulos para que me entiendan a mi lo dices digo si vamos a hablar de talento o personas tocadas con gracia porque hay mucha gente que no tiene talento pero tiene ya toca la pastilla aquí la producción toda la gente que tenemos aquí que si la tocan con gracia y que las cosas que hace pues le salen bien y las puede hacer y de chiripa y de chiripa ya la primera wey pero la neta es que no hay como lo que te gusta para lo que te hace feliz se refleja lo que te hace feliz se refleja y no por tener la gracia te va a distinguir a ser un profesional o no porque todavía hay mucho trayecto de lo que tienes que hacer pero es una ayudadota si a huevo si porque pues hay unos de que por más de que sea su pasión y ahí siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y pues ahí van a seguir y hay otros que aunque no querías o no era tu intención pero te están dando pues pues aquí aquí le dan pan que lloren seguimos hablando de cocina ¿verdad? tu lenguaje corporal fue muy explícito y dije ay por dios siguen y siguen y siguen y pues que rico sigue hablando de comida solito se nota que también soy un amante una fan de comer a huevo no lo voy a ocultar así no mames se ve si y pues ese soy yo la verdad tengo mi carácter punto y aparte lo que se ve en el podcast bueno lo que se escucha en el podcast y a lo que tenemos una vida también si tenemos una vida en la cual pues yo creo que otra cosa también de que la vida de un chef es muy trastornada o sea la neta porque es estar de sol a sol dentro de una cocina así que todos los que trabajan en un hospital psiquiátrico son unos pendejos no mames ahí nos damos un tiro ahí nos damos un tiro porque tanto me ha tocado vivir de cerca también de estar dentro de un hospital y pues no mames está de locos pero digo no es muy separado de la vida que se lleva uno en la cocina cuando realmente estás ahí haciendo las cosas valoren a todos sus chefs y a todas las personas que les preparan alimento cuando viene a un restaurante el mesero no es el pendejo que se tarda o que la cena no es la cocina no es la cocina lo que hace el ente un restaurante es el cliente el cliente no tiene siempre la razón eso sí se lo puedo decir así que no vayan con la mamada de que que vas a querer ir a cambiar el platillo del restaurante porque la neta no no va wey no va la neta la neta el cliente no siempre tiene la razón es lo que está a la disposición de ofrecerte y brindarte si no está en el menú sacando su frustración acá no 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 es una frustración he cagado a clientes así me he salido sí he cagado he cagado a clientes porque de la manera más educada tampoco es llegar y pendejar como Amber ¿no? sí o como Amber sí en la mesa cagando he cagado a clientes en que pues he ido y pues se las ha tratado de explicar con un vocabulario aunque puedan entender todos en que no siempre se tiene la razón wey o sea ¿por qué? te la voy a poner así de sencillo ¿tú no vas a ir a un restaurante de comida china a pedir mole mole ok wey o sea si te tocas yo porque es un buen cliente me ha tocado me ha tocado me ha tocado y más cuando por ejemplo yo ya estuve enfrente de un restaurante de cocina fusión y pues sí se manejaba fusión asiática mexicana y todo el pedo se les explicaba que estaba muy buena la comida no es porque yo le hiciera o algo sino que simplemente los pues ahora sí que los ingredientes eran de calidad ajá los ingredientes de calidad y a todos como fin chichanga de no hay que aprender a apreciar no y no pero solo porque pues ya entras a un restaurante que tú piensas que se ve fancy o porque te sirven bien montado o de renombre que se ve como bien montado y porque no necesariamente un restaurante de renombre te va a servir bien esa es a la que también se debe tener la idea hay muchos restaurantes de renombre y clásicos que venden su comida clásica no tiene nada de malo es muy buena pero tampoco es un restaurante stop ¿me explico? o sea tanto el servicio tanto la comida los ingredientes y lo que se vive detrás de esas cocinas que por ejemplo quieres saber lo que hay detrás de una cocina a este amigo de un fumigador y a este amigo de lavaplatos si 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 yo te lo puedo dar por experiencia te puedo decir eso porque el fumigador ve y te dice no hombre ese restaurante está en un puerco ese de allá todo y vas a conocer los secretos más sucios que hay dentro de una cocina buen tip y es cierto yo manejaba en un restaurante de cocina abierta yo era fumigador oye ¿qué pedo nuestra comida china los aguevos los pichones los gatos los perros pues es su cultura nosotros somos pendejos por no saber apreciarla al parecer y nosotros somos pendejos para ellos por comer grillos por comer gusanos de maguey por comer hormigas que se meten pero no se coman un pinche murciélago nosotros somos más cabrones nosotros comíamos perro mucho antes que ellos de hecho ande pollo de hecho fíjate yo tenía un amigo de oriental así de no sé si era chino no quiero mentir pero el güey pues tenía ojos rasgados parecía chino punto pero su familia su familia trabajaba en un restaurante de comida china no mamona estoy en Zacatecas hable español pendejo perdón a ver este güey así y él me decía tú sabes que lo que estás comiendo en la comida china no es pollo es otro tipo de animales y yo le dije con toda la tranquilidad del mundo y lo vuelvo a decir aquí en este canal en este espacio y ahora es mío güey a huevo sí digo me vale madre sabe bueno me gustó vale madre no quiero saber qué es no quiero saber qué es yo lo como no me he muerto ahí estoy ya yo la verdad aprendí a comer muy bien desde muy tempranada porque si no me comía lo que había en el plato era un putazo en la boca yo creo que eso les hace falta a muchos para que no vayan y hagan sus mamadas ¿por qué? porque pues es lo que te están ofreciendo y lo que te están ofreciendo lo tengo muy bien claro es lo que hay y te lo hace comer si no quieres tú ya bueno si fuiste lo pagas y pediste nadie te obligó tú dijiste quiero eso de ahí exactamente ay sí pero te digo viéndolo en el pedo de que pues ay es que si es gato si es perro si es pichón si es este mapache o lo que sea no no vas a saber exactamente hasta que no lo pruebes si realmente está bueno o sea en Estados Unidos se comen las colas de cocodrilo los caimanes Hugo yo yo fui a los toros y resulta que venden colas de cochi fritas ajá no lo había probado y afuera de la comechina el Kentucky fray buches buches fritos ajá cierto no saludo a ellos conozco al señor que se las hace y todos esos son amigos ah pues se las hace salud tradición en Tijuana ahora sí sí no conocen de Tijuana Kentucky fray buches vayan para allá les va a gustar la zona y bueno ahora yo les platico que yo nomás soy empleado de una empresa privada de telecomunicaciones y ya ay no güey es todo güey pues sí lo que es bueno no tengo una vida tan emocionante la verdad no no batalló tanto nadie pero no no pero también has hecho de presentación en eventos has este lo que te han invitado a ah bueno ya en una vida profesional fuera de lo que es ser un empleado sí es un chingonazo es muy modesto pero es un chingonazo dale dale tal vez a mi mamá no pues yo una ingeniería trunca me cambié a estudiar comunicación me gradué de comunicólogo eso tampoco lo hago entonces este pues ahí empecé a estudiar por aparte todo lo que era relacionado a la locución es algo que me me gusta muchísimo eso es locución volverse loco eso es para todos los que no saben no bro por eso tiene la voz este tiene el don este cabrón un don atrás el don que me paga la garganta el que le hace la voz ronca pues hay que pagar el precio sin ni pedro no bro a ver cuéntanos en qué eventos has estado pues fíjate que al principio yo sí quería trabajar en una cabina etc etc bla 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 después me di cuenta que pues como no soy un hijo de famoso ni pariente de político pues las puertas no están tan abiertas entonces como parece ser sí sí la neta porque uno dice yo quiero estudiar comunicación para antes en mis tiempos decían para ser conductor de la televisión ahora dicen para ser youtuber no sé si eso baja el nivel o lo aumenta o qué pedo pero el chiste es crear contenido audiovisual yo pues también así como Iván somos músicos y pues siempre me atrajo todo lo que era el audio y ya pues después entré a diplomados externos para pues ser un poquito más profesional en lo de la locución ya que parece que la gente me dice es que está bien fácil lo que haces nomás es hablar y yo pues sí es cierto no pero no todos tienen el don no todos tienen el don todos pueden hablar sí pero mudo ya sé pero sí pero es que todos pueden hablar nada más que ya si tienes una técnica y todo y aparte si te gusta el cotorreo pues no sé supongo que le imprime un poquito más al trabajo que uno está realizando porque ya hubo personas que pues sí me felicitan otros que no les gustan tanto de hecho los monedazos duelen los hielazos también pero sí uno quiere hacerle también a los chistositos que no te estén aventando eso en eventos por decir chistes de humor negro o por quererte hacerle simpático ¿no? entonces o por tener tu estilo sí por tener tu estilo simplemente no mames he participado muchas veces como maestro de ceremonia en distintos eventos de la ciudad de Tijuana estuve mucho en un tiempo en un ¿cómo decirte? evento dedicado al esoterismo que se llamaba Expo Cósmica le mando saludos a toda la banda que nos escuche de ahí luego andaremos ahí sí pues sí cuando vuelvan a hacer uno como tal porque ya no existe ese evento entonces venían personalidades del mundo esotérico y todo y pues la verdad me llené más y empapé más de esos temas ya después de lo que era la locución aparte pues me gustó mucho la etapa que tuve como investigador paranormal porque en realidad siempre tuve las dudas de pues a ver si es cierto y todavía no puedo contestar esa pregunta sin embargo les puedo compartir que si hay cosas muy raras y anómalas entonces es lo bonito de poder aportar cuando tienes la oportunidad de capturarlo en vídeo o en audio porque no creas que es como que voy a grabar un fantasma te sale en el puro en medio posando entonces sí es algo difícil es algo bonito y además pues te haces una especie de camino espiritual en el cual vas desapegándote quizá de los lineamientos religiosos que tienes por herencia de parámetro normal estandarizado y es lo que aportamos pues también al podcast porque Iván también ha tenido su camino entonces nos hemos encontrado nos hemos separado en ese camino espiritual por así decirlo aunque suene muy romántico ese lado pues tampoco hay una guía sí sí no pues que tiene lo que es nos hemos encontrado nos hemos peleado nos hemos recuperado y me hace bien rico de compas van a creer que sí oye no es cura saben que todo es cura no ya sigo al rato nos van a llegar las solicitudes de que público es público publicidad es publicidad Alfredo quiero ver tus pies tus pies si 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 después de que me quito los tacones ya en la noche lloré madre no si no yo bueno de ahí sí puedo decir yo soy felizmente casado entonces me salgo a mi esposa a mis bebés a todos porque luego no se va a poner en la esposa en la esposa no es cierto entonces yo este ya tengo una familia y pues afortunadamente les gusta también lo que hago o sea también como que no les caiga de sorpresa de que oye me voy a ir a grabar o algo que no no pues de hecho es de nuestras mejores fans que nos están publicando y todo el rollo y aparte es parte del equipo es parte del equipo es parte del equipo de toxicidad de hecho está bien chingo en ese pedo pero ya es harina de otro costal pero si eso eso es prácticamente mi mi historia pues ahorita yo me dedico a algo muy totalmente diferente a los medios de comunicación ya no estoy ni tras bambalinas y pues por la oportunidad que me llevan de colaborar con este proyecto digamos que estamos activos de hecho tú sabes que te he querido jalar a proyectos a caray no oye oye pues pues eso si no habíamos hablado de un pago pero pues no me desagrada a Venezuela como que no me desagrada no pero si sabes que él para mí es un chingonazo él de hecho lo acabo de conocer hace poco no tanto tiempo pero también veo que sabe mucho de todo de todo lo que le hables de cocina y de clientes no la verdad la verdad esa es una rama que a mí me gustaría impartir porque yo yo lo yo lo he hablado con muchos colegas y todo el pedo que pedo quien chingas te enseña a lidiar con clientes pendejos o sea para empezar y hay tipos de clientes que entre cura cuando vamos a tomar la cheve o visitos en sus restaurantes o en los lugares de trabajo platicamos de lo mismo y siempre hay una historia que precisamente se viene un episodio de relatos con personas entre comillas pendejas para la pendejada obviamente porque te saca mucho de onda o sea te saca mucho de onda y yo dije sabes que el estudio del cliente te facilitaría un chingo la manera desde que lo que tienes pensado como proyecto porque fuera de un estudio de mercados te pones técnico o lo que sea hablar de clientes en específico es el que te va a consumir ok y ya lo saber desde el cliente leerlo desde que entra a la puerta porque parece que vienen a molde o sea ya sabes que cuál es el número 5 cuál es el el número el 1 y toda la onda como los tengo ya en mi boca este güey va a ser así es porque nuestro podcast no es precisamente de muro paranormal de todos los temas que estamos hablando haz de cuenta que ya estuviste dentro de uno de nuestros episodios entonces lo que nos gusta el formato que queremos que las personas que nos escuchan sientan es que como ahorita en este momento se sientan uno más de nosotros aquí o sea que no es algo muy técnico algo como para pendejearte de ay yo estoy bien cabrón para este pedo para lo otro es de que güey no mames la otra vez me saco un pedo porque hay un niño a ver cómo está el pedo que la madre oye güey qué traes de investigación de ese desmadre no pues que hay registros que sí se aparecen y que no y que esto y que lo otro y pues no sé tú cuando llegas a una fiesta y están dos personas platicando bien entradas y tú vas con tus chéves y tu paquetáx porque no quieres aflojar más pues dices entonces llegas y ves dos personas platicando cotorreando y llegas o sea te integras inclusive cuando lo estás viendo te entradas te dicen oye güey no te ha pasado y empieza a participar esa es nuestro nuestra meta que ustedes se sientan parte uno más dentro de la mesa en la que estamos cotorreando o de relatos y relajo pues estamos obviamente diciendo las cosas que nos gustan y echando un poco de relajo para que tengo una duda tengo una duda en cuanto a esto porque ahorita que nos van a ver van a ir a si van a ir corriendo en chinga a ver sus videos a escucharlos en Spotify donde sea pero para que uno se sienta parte de ustedes como le hacen por ejemplo leen los comentarios responden o como generar esa que se sientan parte de yo en mi experiencia pues diario les hago historias los saludo trato de contestar todos los mensajes y los hago que se sientan parte de mi día pero como ustedes hacen que se sientan parte del podcast pues es mitad de mitad va a la mitad de mira yo la verdad de comentarios que nos dejen pues si dejaran comentarios los leía pero es más es más mensaje privado o por ese lado de que nos hacen llegar las historias las fotos y los videos pues estoy no han mandado fotos lo bueno porque este pero si los leo los comentarios que me dicen o por por lo general son son mensajes en apoyo así que nos dicen ya no hagan esa mamada ya no hagan esa mamada no no pues pero hacen en vivos porque yo siento que si hacen en vivo ahí sienten como más tenemos el en vivo esporádico porque lo que manejamos es más el capítulo o sea bajo relatos y redajo hay proyectos que todavía no hemos tomado aún ok este por ejemplo pues una cosa es el podcast queremos tenemos para no decir mucho no monetizamos así que no hay presupuesto se está juntando un presupuesto para empezar las cámaras las cámaras investigaciones en campo o sea retomar el ámbito de exploración urbana y no necesariamente paranormal sino o sea lugares sí lugares chingones y pues para que la gente se sienta uno más aquí el hombre original del podcast no iba a hacer relatos y redajo era relatos y pendejadas pero no lo podíamos poner porque ya de por sí de por sí nuestro contenido no es muy monetizable que se puede decir que de hecho siempre que ponemos la publicación se advierte que contiene lenguaje eso es o sea si es para mayores de edad recomendablemente aunque tenemos fans de menos de 18 años pero ya es la responsabilidad de sus papás del papá el programa no es apto para oídos puñetas la verdad correcto pero si tampoco parecemos película porno de que no nos saltamos la verga de la boca pero si mencionamos cosas muy fuertes y crudas como se dijo al principio o sea las cosas como son o chistes del caso pero para liberar la tensión que puede ser un poco grotesco pero es humor negro entiendan humor de mi color por favor sí humor moreno qué buena referencia mira podríamos decir que nuestro humor puede jugar bien el básquetbol punto ¿cómo está David? o sea lo podríamos decir así y muchos de mis amigos me dicen hey güey qué pedo te van a cancelar no tienes miedo a mí la cultura de la cancelación me viene guanga porque es mi proyecto si ustedes cancelense ustedes mismos lo que quieran ver y lo que no quieran tampoco es de que le vas a prohibir a alguien que que gracias a este podcast he encontrado gente que le agrada en lo mismo de nosotros o sea tener la misma cura y es por eso que no encuentran en todos lados un contenido de esa naturaleza y pues automáticamente agarran una silla en su casa y sienten que están aquí con nosotros inclusive con los audífonos o cuando van en camino que es lo que me han platicado oye yo voy en el camino y todo o sea yo me dicen un compañero de trabajo oye yo siento que ya conozco y va cuando estoy acá también me enamoré de él buena lección pero en realidad no hay una fórmula no hay una fórmula mágica en la que te pueda compartir sabes que haz esto todos los días contesta tres veces esto pega dos brincos un vaso de agua así se va a sentir la gente yo siento que también es que están haciendo continuamente su contenido y quien los descubre porque es neta o sea a veces es no te no saben de ti te conocen ya por el último ajá te descubren y ay cabrón entonces voy a ver desde el inicio porque a mí me pasó así con otros podcast que no sabía o programas en youtube que dije nos vale madre hablar del nuestro ya que los tengas no sean chillones no sean chillones que madres y pues es que también aparte es la química que él y yo tenemos o sea es una amistad de años y también es un lenguaje muy común es algo muy sí es algo que exacto es a lo que ira que ya que te descubren y se identifican contigo dicen ay sabes que pues déjame voy y veo todo lo que tienen y sobre todo la constancia porque hay gente que hace algo está curada y se le cae el ánimo o ya no lo voy a hacer o los tiempos los compromisos la familia y no continúan pero ustedes y es como todo hemos pasado por etapas en las que un mes valimos pito con el podcast o sea también tenemos siete meses que empezamos con el proyecto no está bebé está hermoso pero Pikachu sí pero llegó un momento igual porque está en la pandemia todavía que si tomamos un break y por más contenido que tengas guardado por más contenido llega el momento en el que se acaba se acaba y pues reinventarte porque ya lo perdiste el hilo el podcast como todos los proyectos que se pueden iniciar tienen sus subidas y bajadas pero de repente vas a encontrar una pinche bajada en caída libre y tienes que saber ayúdennos sí debes saber debes saber ponerte para poder dar el pinche brinco y pues parece que nos pegó como economía nacional llegó enero y pues cayó a la chinga a su madre todo y pues lo bueno es que como la vacuna nos pegó como padrastro borracho así duro y cuando lo retomamos después a ver lo entendiste ay me reo como cochi oh güey apenas supe que se va al rato y relajo ay no yo estoy bien güey eso siempre me he dicho es como que no mames nada de eso no 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 pero así que soy despistada pues así pero así bueno entonces ahí va un chiste de borracho no puede ser más claro es que ya te imaginaste ruborizado yo me pongo guinda no roja es como dice Alfredo no hay una fórmula mágica no hay un patrón no hay un una guía de decir ah hay que hacer esto para que la gente se sienta atraída es simplemente ser original ser lo que hemos hecho hasta la fecha no yo yo por ejemplo no me autocensuro si lo digo lo digo y vale madre o sea como se habrán dado cuenta ajá yo creo que de eso también pues me ha servido mucho en toda mi vida de que pues lo que tengo lo digo y pues es sin miedo lo que es lo que es lo que son las cosas como va porque andar con miedo de decir algo o o mencionar o tener ese me ha caído una pedrada ahí cabrón tú no te cuidas más no yo solo dije que este año yo tenía pensado ser más políticamente correcto es que yo ya tuve mi etapa donde pues ¿por qué crees que no me ves en medios wey? no pero sabes que es que eran otros tiempos siento yo que esos son peores son peores están muy están muy así nos agitan con lo que te dije también y eso que no fui grosero sí nada más es una pregunta mira con decirte que ven más peor aunque esté mal dicho más peor más peor lo que los chistes de humor negro que hizo Alfredo que hicimos ahorita el podcast que si me la paso diciendo puras pendejadas groserías o sea cosas pueden cancelar más lo que se haya comentado con humor negro que es casi casi intolerable para las nuevas generaciones ay mira nuevas generaciones ayúdennos a ayudarles pero están pueden escuchar pueden escuchar una hora dos horas diciendo pura pendejada pura verga pura de esas mamadas cosas que cuando yo crecí y lo que yo vi porque pues aparte tengo mi diferencia de edad con Alfredo en mi generación estaba totalmente prohibido y no se diga los años anteriores o sea a ver que edad tienes tú veintiocho uy pollito tú que edad tienes veintinueve sin bañarte no que edad tienes eh tengo treinta y cuatro años cumplidos pues somos de la edad güey si hasta que preguntas no es que yo ¿quién no lo conoces de la prepa? pendejo espérate es que yo recorré es que yo recorré ahora de eso es que yo soy el pendejo para que no se sabe el nombre ¿verdad? ay no pues sí no es que yo reprobé iba a una generación abajo de ustedes ajá por eso sí tengo treinta y cuatro años cumplido ay yo soy el pendejo todavía porque no reprobé así está el pedo esa es mi edad real y pues pues ni modo lo siento yo les digo tengo treinta y cuatro años y no me creen fíjate que a mí también no me creen que tengo esa edad se dicen que más ay perdón sí ¿tú cuándo también te acuerdas? tengo treinta y cuatro pero tú tenés el doble ay sesenta y ocho me veo de la doblada no 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 es que a veces no me gusta lo llaman mujeres porque la verdad ahí como que se anula se cancela sí 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 pues yo por eso le suelta lo digo pues sí dale madre en cambio si le digo a este güey que no sé sí sí yo por eso yo lo dije por eso yo lo dije por eso si no no podemos sí lo siento no puedo alburear a la señorita porque bueno no sé para poner apodo disculpa a Moni entonces y mejor a este cabrón discúlpame sí pobre señorita dispensa la andaba cagando oye de veras qué onda con la gente que se ofende porque no le dicen señorita tienes tres hijos cabrona eres señora o sea ya son las mismas que publican ay tengo frío quién me abraza güey abrazó a tus tres morros pinche niño con el puto mojo aquí de tres días siempre brilloso güey hoy precisamente a mí me gusta a veces en los episodios darle la experiencia que tuve en el día a ver a ver échale pero hoy precisamente vi un niño que me dio asco güey la neta el mío no pinche morro güey se veía como que no se había bañado en unos tres días no tiene la culpa de morro güey era un niño de siete años aproximadamente y andaba por el centro aquí de Tijuana y lo veo y volteo y le digo a mi novia no mames pinche morro puerco a la verga o sea se podía ver lo que olía o sea así se los puedo describir o sea se veía el cuello bien mugroso así con los taquitos y todo el pedo de mugre bien bien si ahorita nos vemos brillosos es por la luz pero este morro no había luz estaba todo así bien brilloso cenizo los codos todos bien puercos y la verga y dije no mames que puto asco la neta oye pero es que esos niños por lo general son muchos de esos niños son hijos de señoras que trabajan de noche una vida galante o así y a veces pues tan dormidas ellas y pura madre los atienen no es justificación porque conozco otras mujeres que trabajan de sexoservidoras o trabajan en tables y mis respetos para ellas los morritos al cine por ahí por así mis respetos eso es lo que voy los valores que le enseñas a la generación es como va a crecer por eso no me va a llorar no es que la neta yo entiendo que no toda la gente a veces pues tiene agua en su casa o todo esto es madre pero ya ese morro ya era extremo ya era un punto ajá pasó por un lado de un indigente que siempre está en la calle por donde yo cruzo todos los días y hasta el indigente le hizo el feo el morro así el indigente le hizo su puta madre no es neta no es choro y no es que la neta ya quiero encontrar al niño para bañarlo ay pobrecito no cae yo dije no mames como papá como mamá es como ay te da cosa tú porque no tienes hijos todavía pero no lo hago nuestro mejor consejo ya que somos papás nuestro mejor consejo no pero bueno en realidad el mío no es no tengas hijos es mi consejo como padre sincero si no estás listo no güey la llegada de mis hijos a mi vida o sea ha sido lo mejor que me ha pasado o sea es el mejor cambio que he tenido en mi vida pero no te lo recomiendo no ese es mi consejo sincero como papá no yo yo es hasta que te consideres mentalmente listo no así la neta no hasta que te consideres mentalmente listo para tener un hijo yo mi hijo es porque yo lo quería no yo sí yo quería a mi hijo o sea yo y tal cual lo desea que decía y quería ahí está desmadre igual que su madre yo me encanta como lo dices porque en los hoy cuando vamos nosotros pues que ya estamos más pinches grandes acá a las pinches fiestas de té con el dedito levantado y esas señoras mamonas encopetadas te das de cuenta que es como que no es que los hijos si yo no los hubiera tenido yo hubiera sido a la presidenta y la madre y nosotros acá pues es que nosotros pues es maternidad deseada o sea el pedo es que todo el mundo como que se arrepiente y no habemos personas ya poco entre otra persona que es o sea que está en pro como de maternidad deseada porque si tienes que romantizar y sabes que estaría muy románticos con lo del embarazo y hay maternidad deseada y me embarazo fue culero pero mi hijo yo lo amo un chingo lo adoro y es mi todo y con él juego agarro cura y es que tú me conoces soy por una parte me veo y hace pero no wey soy una pinche niña me encanta estar jugando cagando palo así en la pinche tierra y estar jugando me encanta eso la neta quienes realmente me conocen sí soy una pinche niña grandota y soy un vato con chichis así eso explicaría muchas cosas porque después de lo puedo acertar pues yo la neta pues no tengo hijos ahorita quién sabe si más adelante pues vaya a tener o nunca nunca uno nunca sabe ese pinche morro se pasó de lanza sí la neta sí pero mejor la mamá lo mandaba a bañar y no se bañaba prendía la llave entonces lo tendrían secuestrado y se salió solo no se había secuestrado ese morro te había secuestrado a alguien más la neta sí sí las cosas claras yo siempre he sido así no yo entiendo de manera de decir ay no mames si quieres yo un mamón o pinche clasista no 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 estoy diciendo que ese por clase es educación sí es educación o sea y la higiene también es una pinche educación y hay una línea entre que dices ah pues es que yo lo entiendo ahorita no es para tanto pero también ya mucho dices no te pases de verga o sea quien sea la mamá de ese morro o el papá o el que te lo cuida sí esa es la alerta o sea si traes el chamaco cómo no trae el culo oh my god sí 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 y ya toda así estoy bañé y esos son como los tipos de temas que salen a la colación del episodio es lo que le pone el sazón y ya vieron la calidad de personas de chingones del mamón lo que van a encontrar no está está chingón de hecho pues por eso me caen bien mira yo sí te lo puedo poner así yo hago chistes a veces que pueden estar en la línea de lo racista porque he sufrido de racismo este en lugares donde me ha tocado ir he sufrido también de bullying discriminación este clasismo y yo no me aguito o sea me ha tocado pues precisamente cuando pues estás en el ámbito de cocina te llega gente que piensa que tiene toda la pinche lana del mundo y te quiere andar ninguneando y pues la verdad ninguneando y la verdad la verdad pues yo también yo sé que cuál es mi lugar y cuál está bien dado y no voy a decir que un pendejo nomás porque tiene un poquito más de varo en su cuenta que yo o porque tenga más este va a decir que soy menos que él ¿me explico? o yo porque tenga más que alguien voy a decir que es menos que yo simplemente por ejemplo nada más estoy disculpando porque me hable verga pero nos queda claro sí nos queda claro que también ser racista gracias porque soy yo no no pero es que en la cura pues también o sea no me estoy disculpando yo sé que es es no pues nada más yo tengo un trabajo y yo tengo que hacer lo que me dicen punto sí amor ay tú ya todo aplastado desilusionadas te nota ya un poquito menos brillo en los ojos es que ese trabajo mató mis sueños no igual yo estaba en un lugar antes que también estaba para chingar y le decía adiós ahorita ¿dónde estoy? estoy muy bien muy bien no pues qué chingón creo que también es como nos gusta este pedo es lo que hace que las personas que ustedes o que tú se animen a pues aquí andas también o sea ya estás siendo parte aquí de la cura de nosotros igual acá otras bambalinas nomás están riendo a las pendejas que decimos como que qué pedo con ellos no trae reflujo güey en vez de decir exclusiva ay güey ya es que como que antes de llegar güey se chingó unos putos tacos de espadero es que llegó una cierta edad y la van repitiendo ahí ahorita sí llegó una cierta edad pero bueno entonces yo creo que ya podemos seguir terminando cerrando ya supimos que su podcast de ustedes también que eso me encantó hay un poquito sobre tu sí 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 entonces pues algo que quieran decir al público ya por último aparte de escúchenos véanos ya nada ya lo dijo ya no pues muchas gracias por 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 venir y pues este que estuviéramos en tu canal la verdad ay güey no me acordaba muchas gracias no sé muchísimas gracias por la invitación o sea la neta te deseamos el mayor de los éxitos y toda la suerte del mundo ahora que inicias con tu propio proyecto aparte de tus redes que pues la verdad nos da mucho orgullo decir que pues conocemos a Unión Fresa de Tijuana ay 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 no más la conozco desde que estaba toda punquilla y pelona y con rastas y nada más entonces pues está chido que la misma gente que con la que has convivido o que la o ha estado en tu entorno pues la estás viendo con esos ojos de éxito entonces te lo seguimos deseando esperemos que la verdad tu carrera se vaya hasta arriba gracias por ver más de nosotros para que escuchen nuestro nuestro podcast pues indíteme más seguido a huevo a huevo pincha amenaza para todos los que me escuchas a huevo dijo chupas ay sí güey que los escuchen que les encanta los argentinos que los escriben los españoles ande pollo cuando los chicos pues sí están ahí al punta bien toda la raza que los chilenas allí en Chile que se sientan para escucharnos este les encanta también allí le raspan con la lena bueno pues sí de hecho son mis primeros invitados yo les agradezco que me hayan dejado nos tocó romper la red es el episodio que va a cortar la neta la que tengo en la ruta Simón sí es el primer episodio que hubo ¿saben qué? muchachos pues es que youtube me puso ¿qué creen? a mi la grabación a ella se le descargó la cámara de la producción lo bajando pero no es cierto muchas gracias a ustedes y pues espero entrevistar más gente y volver a entrevistarlos a ustedes así que pero no pero saben qué ya yendo a algún lugar o sea a la investigación de campo donen dinero denos dinero para hacer esos programas y sí aquí en Tijuana caminando leyendas todo ese rollo me gustaría algo así ya los comprometí me vale más ya y pues pues si pagan gracias gracias gracias